Muy buenos días, mi nombre es Félix Schmid, tengo 15 años en el sector de café, soy responsable para Latinoamérica. Me gusta mucho compartir con ustedes los baristas aquí, que son muy profesionales y somos orgullosos de patrocinar este evento. Malconic pone mucho esfuerzo por la calidad de la taza.